El torneo Bet Play La Alameda reúne los mejores jugadores de fútbol sala en la región, así avanza esta competencia. Muy bien, tenemos muy buena acogida, hoy arrancamos con Califusal, gracias a Dios tenemos hasta el momento 50 equipos y quedaron 5 pendientes para ingresar más, a completar 55. La tabla de posiciones espera con calma los resultados de los primeros partidos para saber qué equipo será puntero en este torneo. Hay una competencia fuerte que es una gente de aquí y gente que hemos invitado de otras partes. Bet Play como pilar institucional apoya el deporte. Muchas gracias a Bet Play porque confió en nosotros y nos patrocinó y estamos aquí con ellos haciendo una buena labor para que la gente se entretenga y llamar más comunidad para que la gente tenga algo de diversión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!